Como parte de su programación de aniversario, la Institución Educativa Libertad viene celebrando sus 77 años de servicio a la educación aquí en el distrito de Casagrande. Esta es la escolta de la Institución Educativa Inmención que viene cumpliendo, como veníamos diciéndole, 77 años al servicio de la educación. Hay muchas escoltas de las diversas instituciones educativas que se han dado cita para esta celebración importante. De la misma manera, notamos la banda de músicos de esta Casa de Estudios y muchas otras instituciones que se han hecho presentes a esta celebración. Hay que detallar que esta programación implica también la presentación de la soberana, las reinas de cada aula, reina de aniversario, que hoy estamos presenciando aquí en este importante escenario que obviamente posibilita este tipo de actividad. Dentro de las autoridades se encuentra el subprefecto de la localidad, estamos hablando del señor Oscar Delgado Amaya, así como también del director de esta Institución Educativa. Son actividades protocolares que se dan en este tipo de celebraciones. Posteriormente se va a desarrollar seguramente con un desfile que amerite el saludo a las escoltas que se han hecho presentes aquí de varias instituciones educativas de nuestra localidad, tanto del nivel primario como secundario, que se han dado cita a esta Plaza Independencia, Plaza Principal del Distrito de Casagrande, donde siempre este tipo de actividades se fomentan, pues no solo con el ánimo de simplemente celebrar, sino también de inculcar a la comunidad el respeto a los símbolos patrios. En este caso, nuestra bandera nacional, el himno nacional del Perú y las actividades obviamente correspondientes al saludo de los pabellones de las diversas instituciones educativas. Con esta importante vista de lo que es la celebración de aniversario, bueno, esta institución educativa se hace merecedor, como siempre, de los reconocimientos que ameriten, obviamente, brindarle el saludo que corresponde en esta importante etapa de su trabajo educativo.